Muy buenas amigos, aquí estoy con otro Viernes de Denuncia. Les voy a hablar de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR. Pero antes daré algunos detalles y hablaré de algunas de las organizaciones que fue creando el hombre que destruyó a la nación en todos los órdenes. No solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, redundando en todos los órdenes de la vida del pueblo y del cubano. Me refiero a ese hombre que muchos admiran y uno se pregunta ¿por qué? Y es Fidel Castro. Fue poco a poco conformando organizaciones que le permitieran controlar al pueblo en todos los órdenes. Veamos, en 1961 crea la organización de pioneros José Martí. E increíblemente, la consigna de estos niños es, seremos como el Che. O sea, se llama organización de pioneros José Martí y su consigna es la del Che, la de un extranjero, la de un hombre que prefirió matar antes de curar. Pues se supone, aunque hay dudas, de que era médico y no ejerció eso allí, ejerció con las armas en la mano. Y bueno, y uno se pregunta ¿y por qué seremos como el Che? Y no, seremos como Martí, seremos como Maceo, seremos incluso como Gómez, que fue mucho más cubano que el Che. Y hay otros, seremos como Adramonte, seremos como el padre Varela y entonces escoge esta denigrante consigna. Seremos como un asesino que lo demostró en su vida. Seremos como un hombre prepotente. Y bueno, ya ahí organiza a los niños de primaria, desde preescolar hasta primaria y se va adoctrinando en los conceptos de su socialismo, de su dictadura. Bueno, la UJC se crea en el 62, no es una organización de masa, estoy hablando de organizaciones de masa, pero es una organización que responde a los intereses del partido y servía para controlar a los jóvenes en los centros de trabajo, en los centros de estudio. Ya, en 1960, en agosto, 23 de agosto, crea la Federación de Mujeres Cubanas y por medio de ella va controlando a las mujeres en sus casas, en sus cuadras. En el 70 ya organiza la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media. Habían surgido anteriormente algunas organizaciones con diferentes nombres, brigadas, no me recuerdo. Yo pertenecía a una estando en el PRE. Y bueno, crea la FEN, que ya está subordinada, igual que la organización del pionero José Martí, a la UJC, la que a su vez está subordinada al Partido Comunista de Cuba. O sea, desde esa base, desde arriba también, se controla a la niñez y a la juventud. No pertenecer a la FEN te costaba muy caro. Podía costarte hasta tu carrera. Y bueno, no pertenecer a la organización del pionero José Martí era muy mal visto y los padres podían tener sus dificultades, ser visitados por los maestros, por el partido y ser cuestionada su vida toda. No organiza a la FEU porque la FEU se funda el 20 de diciembre de 1922. Pero bueno, ya con la organización del pionero, la FEN y la Federación de Mujeres Cubanas y ahora crea el 28 de septiembre de 1960, crea los CDR. Una organización muy cuestionada y con toda razón por sus fundamentos, por lo que se dedicaba. No pertenecer a los CDR era algo serio y te podía buscar problemas. Para usted ganarse una beca al extranjero o ir a superarse, usted era filtrado por los CDR. Si usted no pertenecía a los CDR, ya de hecho estaba estigmatizado. No podía ganarse una beca en el extranjero ni podía ir a superarse desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista profesional. Y si el CDR te declaraba que participabas poco y estas cosas, también te tronchaba para ascender en la escala laboral, increíblemente, se iba a verificar a los CDR. O sea, los CDR eran el filtro para que el pueblo cubano, los trabajadores, los estudiantes pudieran ascender en la escala social. Increíble. Oigamos cuál era el objetivo de esta organización de boca de Fidel Castro. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. O sea, ya está diciendo, hablando de vigilancia revolucionaria. O sea, usted está dándose cuenta que no pertenecer a ella era no ser revolucionario y sobre todo en esos años costaba muy, muy, muy caro señalarse como no simpatizante o como decían ellos, como contrarrevolucionario. Seguimos oyendo algunas cosas aquí de este individuo. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo. Porque, en definitiva, nosotros vivimos en toda la ciudad. O sea, ya aquí sigue denigrando, sigue diciendo lacayos de aquellos que no están de acuerdo con su sistema, con su gobierno, como siempre, gusanos, vendidos, vendepatrias, traidores, lacayos al imperio. No importaba por qué usted no simpatizaba con el gobierno. Ya usted era un lacayo, era un vendepatria. No importa por qué usted emigraba, disculpen, usted ya era un traidor, era un vendepatria. Y aquí, bueno, en la creación de los CDR, reafirma que aquellos que no estaban con la dictadura que él implantó desde el enero de 1959, era un lacayo. No hay un edificio de apartamento desde la ciudad. Vamos a implantar frente a las campañas y agresiones del imperialismo un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana. Increíble esto. ¿Y qué hace él que vive en la manzana? O sea, ya él vincula otra vez que esta vigilancia está dirigida a contrarrestar acciones del gobierno de Estados Unidos. No dice así, pero bueno, todos sabemos que cuando él hablaba de imperialismo se refería a los Estados Unidos de Norteamérica. No se refería a Rusia, que era un imperio y más grande y más fuerte desde el punto de vista de control que tenía controlada media Europa bajo la fuerza de las armas. Ese no era un imperio, ese era un estado socialista y de bienestar. Y bueno, ya ustedes ven que empiezan con la idea de crearlo a través de manzana para vigilarse unos a otros. En el libro 100 horas con Fidel quien lo entrevista, le dice, ahora no recuerdo el nombre realmente se me olvidan algunas cosas de este hombre italiano que le pregunta en un momento determinado que los CDR eran donde el 50% de la población vigilaba al otro 50%. Él, como siempre, divaga y no precisa y bueno, da su criterio de que eran los CDR. Sigamos escuchando algunas cosas aquí. No se cansen, porque es importante que la historia se mantenga. No podemos borrar la historia y olvidar todo esto que se hizo con qué objetivo se hizo que era para controlar, para perjudicar al pueblo para enfrentar a unos contra otros desde el inicio y supo muy bien aprovechar la psicología social del cubano. ¿Y a qué se dedica? ¿Con quién se junta? ¿En qué actividades anda? Porque si creen que van a poder enfrentarse con el pueblo... O sea, ya está diciendo que hay que hacer vigilar al tipo, a la persona a ver si tiene relaciones con el extranjero si el nivel de vida que tiene si recibe correspondencia si se proyecta a favor de la revolución si la gente con la que se reúne está de acuerdo o no. O sea, es un auxiliar muy importante de los órganos del Ministerio del Interior tanto de la policía y no tanto de la policía como de los órganos de la seguridad del Estado. Lo CDR era una organización colaboradora con los déspotas con los esbirros de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria y ya vamos a oír lo que dice del pueblo que es importante esto. Lo repito otra vez. Para que el pueblo para que el pueblo vigile para que el pueblo observe y para que vean que cuando la masa del pueblo se organiza no hay imperialista ni la calle de los imperialistas ni vendimos los imperialistas ni instrumentos de los imperialistas para que pueda moverse. Bueno, aquí tienen otra vez hablando instrumentos del imperialista lacayos vendidos al imperialismo y toca un punto que ellos han manejado muy bien cuando el pueblo se organiza por eso no permiten que haya organizaciones independientes que puedan organizar al pueblo y puedan canalizar el disgusto que el pueblo ha sentido desde hace décadas con la revolución y en estos momentos más por eso impiden la prensa independiente por eso impiden los sindicatos independientes por eso impiden las marchas y las protestas pacíficas porque saben que darían un ejemplo al mundo de ese poder que él supo utilizar y manipular muy bien veamos acá cómo termina esto para no cansarlos mucho están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo se le va y dice estamos jugando con el pueblo o sea él estaba realmente jugando con el pueblo manipulando al pueblo utilizando al pueblo en función de sus intereses se le fue dijo estamos aunque en la traducción dice están no y estamos es lo que dice y estaba era lo que hacía estaba utilizando al pueblo ahora rectifica hizo una pausa los discursos y dijo estamos un poco cuando Maduro dijo son tan explotadores como nosotros algo de eso entonces él rectifica dice están jugando con el pueblo pero ya había dicho estamos y ahí está lo que él dice y no saben la tremenda fuerza y le agrega la palabra revolucionaria que tiene el pueblo no no él sí sabía la tremenda fuerza que tiene el pueblo cuando se une para derrocar tiranos como él para exigir los derechos y el 11 de julio fue una muestra de cuánto poder tiene el pueblo y que el día que el cubano se acabe de organizar ellos no duran por eso el 11 de julio tumbaron datos móviles sacaron las tropas a la calle e hicieron unos juicios increíbles unos juicios abusadores unas condenas inmorales porque es lo que ha sido siempre la dictadura cubana no la dictadura inmoral y cobarde veamos cómo termina esta parte acá no importa no importa que cualquiera de nosotros caiga bueno ya empieza ahí a hablar que no importa que cualquiera de nosotros caiga él ni su hermano ni la élite se enfrentaron directamente con invasiones y demás a distancia siempre y bueno y ahí empieza la parte de alabarse a él mismo de introducir la política pienso que que los CDR es una organización denigrante que causó muchos males al pueblo cubano fue la base de los anónimos donde a usted lo acusaban de lo que fuera y posiblemente fuera a parar a la cárcel fue el área de los ajustes de venganza por problemas personales en definitiva una organización una organización vil y ruin que supo aprovechar Fidel Castro para beneficio de sus propios intereses repito la historia no se puede olvidar la historia no se puede borrar y la creación de los CDR forman parte de la historia destructiva de el régimen de la dictadura creada por Fidel Castro un saludo a todos hasta la próxima de la historia no se puede borrar de la historia pero vale algo de la historia Gracias.